La noticia de tener que pagar cuatro Córdobas más por los medicamentos de marca importados a partir de este primero de julio no agrada a los nicaragüenses. Si ya la gasolina está cara, ya la comida está cara, ya tenemos un millón de problemas y además no sube la medicina, sobre todo con un montón de epidemias que hay, digamos que no te dejan muchas opciones. El Ministerio de Comercio autorizó el ajuste de acuerdo al deslizamiento de la moneda del 3.7%, entiéndase aumento del precio. Este será el único por los próximos nueve meses y solo a los fármacos de marca quedan fuera los genéricos importados. Vamos a tener de aquí al próximo año un mercado estabilizado de los productos farmacéuticos. Y a pesar que el ministro afirmó que no hay autorización de alzas en los precios de los medicamentos nacionales, ya las farmacias recibieron las nuevas listas de precios. Los nacionales se habló y a mí no me notificó Laboratorio Seguel ayer por la mañana que venía un incremento del 10%, me lo notificó su agente vendedor. Es parte del acuerdo hacer una revisión de la estructura de costos de comercialización de las distribuidoras farmacéuticas, para hacer que se respete el costo oficial, pues actualmente hay desigualdades entre 20 y 30% en farmacias. De que hay farmacias que venden por debajo de los costos de las mismas distribuidoras, lo cual es un fenómeno rarísimo, un fenómeno que implica incluso a veces sospechas de algún negocio ilícito, porque es imposible, pues usted se va y hay ciertas farmacias de Managua, yo le doy una lista de precios de una distribuidora reconocida en Nicaragua, como es Disexa, y puede ir con esa lista de precios a comprar a ciertas farmacias de Managua, y usted va a comprar con un 25, a veces hasta un 30% por debajo de los costos que dicen esas distribuidoras. Inspectores del área de defensa al consumidor estarán inspeccionando a fin de comprobar el respeto de los precios. Les informó Lucía Navas en 11 Noticias.